Estamos a la salida del metro San Miguel para contarte de un importante proyecto aquí en la comuna edificio Calafquién de Inmobiliaria Almahue, ubicado en el mejor sector residencial del Llano Subercazó. La comuna de San Miguel crece cada día más, generando una mejor conectividad y plusvalía, pero sin perder su calidad de vida tradicional, su tradición de barrio y por supuesto sus llamativos panoramas para toda la familia. Y es precisamente aquí, en este inmejorable sector, donde se emplaza edificio Calafquién. Ubicado en calle Arcángel 1211, a pasos de importantes servicios, es la mejor inversión para tu futuro. Sigue con nosotros, que en unos minutos más conoceremos los pilotos de edificio Calafquién. De Inmobiliaria Almahue. No te pierdas la oportunidad de conocer los pilotos y la sala de venta ubicado en Arcángel 1211, porque van quedando pocas unidades de este excelente proyecto de inmobiliaria Almahue. Departamentos con amplias terrazas para las tardes de verano, piso flotante, el living comedor, ventanas termopanel con marcos de PVC blanco en todos los recintos. Edificio Calafquién es ideal para los que quieren independizarse, profesionales jóvenes o familias consolidadas. Sus departamentos cuentan con cómoda distribución y excelentes terminaciones. Además, cocina equipada con encimera, horno y campana, muebles con cubierta de granito y comedor de diario en departamentos de tres dormitorios más sala de estar. Compre ahora que ya van quedando pocas unidades con entrega inmediata y sin IVA. No se vayan, que seguimos con Edificio Calafquién. Y recuerden venir a visitar los pilotos y conocer más en profundidad de este espectacular proyecto. El sector del Llano Subercazó es un barrio residencial, tranquilo e ideal para la vida en familia. Full conectado para los que trabajan o necesitan movilizarse rápidamente y lleno de panoramas culturales. Seguimos conociendo las novedades de Edificio Calafquién. Y si ya se están preguntando qué pasa con los espacios comunes, los tenemos aquí. Sala multiuso, piscina al aire libre, gimnasio para los más deportistas, sector para bicicletas y una espectacular sala multimedia para que la magia del cine esté aquí, en tu propia casa. No dejen pasar la oportunidad de conocer este increíble proyecto de Inmobiliaria Almagüe. Acérquense a la sala de venta, visiten sus pilotos y descubran todos sus beneficios. Sigan con nosotros y en unos minutos conoceremos los pilotos de Edificio Calafquién. De Inmobiliaria Almagüe. Ya volvemos. Si quieren vivir a pasos del metro y cerca de todos. En un edificio que cuenta con gimnasio, piscina, sala multiuso y hasta una sala de cine exclusiva para sus residentes. Y recuerden, con entrega inmediata y sin IVA. Entonces, Edificio Calafquién de Inmobiliaria Almagüe es el proyecto ideal para invertir en su futuro. No se lo pueden perder. Recuerden. Acérquense a Metro San Miguel y descubran Edificio Calafquién en calle Arcángel 1211. Compren ahora y sin IVA su departamento soñado. Corran a la sala de venta. Conozcan Edificio Calafquién de Inmobiliaria Almagüe.